qué tal les habla jorge gestoso bienvenidos en el programa de hoy mi entrevista al vocero de la presidencia jorge richter señor jorge richter una calia bienvenida al programa es un gusto jorge poder compartir con usted un cordial saludo por supuesto el gusto también es nuestro señor richter en días recientes luís almagro el secretario general de la oea mencionó su nombre y dijo textualmente yo no reconozco ni siquiera la constitucionalidad de janina áñez la constitucionalidad de janina áñez la reconocieron primero los dirigentes bolivianos como luis arce hoy el presidente o como jorge richter antes que luis almagro su reacción bueno está haciendo referencia a una entrevista que yo tuve el día 13 de noviembre es decir algo después de 10 horas de que la señora áñez tomó posesión y yo hice una referencia en esa entrevista que en realidad dura 23 minutos jorge y menciono de forma textual a lo largo de la entrevista la palabra golpe de estado la palabra gobierno con carencias de legitimidades sin embargo acá en el país diversos medios de comunicación editaron la misma y extrajeron una parte en la cual yo hablo sobre la legalidad de el gobierno de la señora áñez del arribo al gobierno en función de lo que se conoció en aquellos momentos en las últimas horas que fue un comunicado del tribunal constitucional que no teníamos el alcance real de lo que había señalado el tribunal constitucional hay que hay que decir y aclarar siempre ahí que esta entidad que controla la constitución la constitucionalidad de nuestras normas en bolivia sólo se expresa a través de autos constitucionales declaraciones y sentencias constitucionales ellos efectuaron solamente un comunicado pero no teníamos conocimiento de aquello y daba a la confusión en esa perspectiva fue una una declaración muy breve a horas de que la señora áñez haya asumido pero a lo largo de todo el tiempo posterior tanto como analista político como también ya a cargo de la vocería presidencial he señalado y he escrito muchas hojas respecto de lo que constituyó un golpe de estado a los pocos días que asume la señora áñez escribí si un artículo que se publicó en un medio de circulación nacional que se llamaba anatomía de los golpes de estado y a esta referencia ha hecho el señor almagro de forma rápida pero fíjese usted jorge que eso coincide con toda la campaña que en el país se instaló por estas dos declaraciones en los diversos diarios y periódicos de la corporación mediática empresarial en redes etcétera es decir las mismas palabras del señor almagro fue la campaña negativa con la cual se trataba de respaldar o conseguir un aliento de constitucionalidad para aquel gobierno de facto bueno casualmente el día miércoles de esta semana vía lo que le llamamos ahora reuniones virtuales el consejo permanente de la oea tuvo una sesión extraordinaria y allí bolivia dijo también textualmente que la nueva grosera injerencia de almagro y la oea en los asuntos internos de bolivia la volvió a denunciar es decir esto fue la reacción a esos comentarios de almagro la reacción de almagro fue un día previo en la presentación de un libro que dos escritores argentinos habían realizado como un hecho de investigación y de forma conjunta con el señor almagro en las oficinas de la organización de estados americanos presentaron un día antes de la sesión extraordinaria de la organización de estados americanos en ese libro que se titula almagro no pide perdón el capítulo más polémico jorge refiere al tema bolivia y porque ello porque él describe cómo tuvo que fingir una cordialidad para y lo dice textualmente él una cordialidad con el entonces expresidente evo morales para poder instalarse en bolivia con su misión de observadores modular la elección y finalmente impedir que el señor evo morales logre volver a hacerse con la presidencia por la vía de ese proceso electoral del año dos mil diecinueve a esas acciones que él hoy las explica pero que son poco creíbles nosotros le hemos llamado la constitución secuenciada de un golpe de estado con diversos personajes y también instituciones y en ese en esa concatenación de hechos pues la organización de estados americanos cumple un rol fundamental no solamente en la devastación de nuestro sistema electoral sino también en la instalación de un gobierno no constitucional ahí el señor almagro es un actor fundamental en ello solo que hoy como la situación en el país ha cambiado el bloque popular reconquista el poder a través de una elección no imaginaron que aquella aquel gobierno no constitucional hubiese tenido una vida tan efímera y por supuesto que se reconstituyan las fuerzas políticas del país y que hoy estén en el banquillo de los acusados con un pueblo que los está interpelando por haber generado una ruptura institucional cuya consecuencia han sido treinta y ocho muertos jorge centenares de heridos y miles de personas injustamente detenidas en la cárcel todo aquello que en nuestro criterio y además técnicamente desde la ciencia política desde la sociología política también constituye un golpe de estado es lo que hoy está señalando al señor almagro y él comprende esta situación y por supuesto estructura una defensa por esta vía de utilizar algunos conceptos altisonantes pero nunca evidenciando prueba alguna para poder eximirse las responsabilidades que la historia le está señalando y que un país y un pueblo como el boliviano también le está pidiendo que rinda cuentas de aquella conducta poco democrática el informe del giei es decir de el grupo interdisciplinario de expertos independientes señala que también textualmente hubo víctimas de ambos bandos algunas de ellas afines al más esas personas también estarán sujetos a básicamente a los procesos jurídicos sin lugar a dudas el informe del del grupo de expertos jorge puede entenderse en dos etapas y en dos momentos el tiempo de investigación de la gente que estuvo en bolivia corresponde al grupo de expertos comprende desde el primero de septiembre al 31 de diciembre en ese periodo podemos encontrar dos del 2019 disculpe en ese tiempo podemos encontrar dos momentos claramente diferenciados del primero de septiembre al 10 de noviembre de aquel año donde se produce la renuncia de el expresidente evo morales ahí se generan enfrentamientos entre grupos civiles confrontados políticamente antagónicos gente del movimiento al socialismo gente de los movimientos cívicos sobre todo del del sector del oriente boliviano santa cruz se producen por supuesto angustiantes pérdidas de vida y ese proceso también está en investigación el presidente luis arce ha señalado que se adhiere a todas y cada una de las recomendaciones del del grupo de expertos por supuesto que también se va a encontrar justicia se va a investigar estos eventos y se van a reparar a las víctimas a partir del 10 de noviembre con la renuncia del expresidente evo morales y este noviembre 2019 en adelante se genera ya la articulación de las fuerzas represoras desde el estado esto es que se se incorporan políticamente fuerzas de la policía fuerzas armadas también ya con preferencia clara por un bando político el de la señora áñez el de los cívicos cruceños en el país y en función de ello instrumentalizan desde las desde los órganos de represión del estado una represión que ha generado algunos elementos que son desgarradores jorge en nuestro país han existido ejecuciones sumarias fíjese usted eso ejecuciones sumarias esto en los términos del grupo experto significa disparos por la espalda en personas que están huyendo de un momento de conflicto sin posibilidades de defenderse se han tenido eventos de torturas con utilización de corriente eléctrica con utilización de bolsas en la cabeza para producir sensación de asfixia estos elementos que no tienen ningún ningún parangón en lo que significan métodos para poder anular o eliminar al adversario político no lo veíamos desde los años de la dictadura a principios de la década de los 80 en esa perspectiva esto tiene una una connotación diferente que es lo que va a conducir a juicios de responsabilidades se va a investigar todo jorge es absolutamente así el presidente ha comprometido su palabra en esa perspectiva y los juicios de responsabilidades por estos hechos agravados de lo que significan masacres se encata sacaba en el país que tienen la correlación y son la extensión necesaria para sostener un gobierno no constitucional como el de la señora áñez y el de todos sus ministros y gente que estuvo también como candidatos en aquellas elecciones y que participaron de forma decidida en aquellos eventos todo esto se tiene que investigar y por supuesto encontrar responsabilidades y reparar también a las víctimas de aquellos sucesos usted hablaba de la palabra justicia y repito sus palabras usted dice los males de la justicia en bolivia vienen desde hace más de 50 años tampoco podemos esperar que la justicia cambie en un fin de semana o a través de un decreto mi pregunta concreta es hoy por hoy el más a través del presidente luis arce tiene el gobierno el poder económico el poder financiero el poder de los medios sigue teniendo el verdadero poder en bolivia quien tiene el poder en bolivia usted está en está en lo correcto jorge en bolivia tenemos una enorme corporación mediática empresarial donde se aglutinan alrededor del 90 por ciento de los grandes medios entre cadenas televisivas medios de comunicación impreso y radios de alcance nacional con mucha ascendencia e influencia sobre la población en esa perspectiva este conjunto de medios de comunicación jorge durante el proceso del golpe de estado a lo largo de la gestión de la señora áñez y su gobierno no constitucional y hoy en día en los primeros meses ya de gobierno del presidente arce han tomado una acción y una y una línea política que es la amplificación directa de los partidos políticos de los actores políticos fíjese usted que esa esa pequeña campaña en la cual se instaló que el entonces candidato luis arce catacora hoy presidente que el entonces analista jorge ríper hoy vocero de la presidencia habían con sus declaraciones certificado de al si vale el término la constitucionalidad o la legalidad del gobierno de la señora áñez eso transitó por todos los medios de comunicación en bolivia por las redes sociales también con un mismo lenguaje un mismo sentido y un mismo objetivo casualmente el que repite el señor almagro hace unos días atrás y hay un paréntesis muy rápido jorge las palabras interpretativas de la crisis de en bolivia del señor almagro replican exactamente lo que los medios de la corporación mediática empresarial en bolivia señalan el vacío de poder la renuncia de los dirigentes la salida de evo morales del país hacia el exilio que ellos la señalan como una fuga la participación de las fuerzas armadas señalando que están reinstitucionalizando estaban reinstitucionalizando el proceso político en bolivia exactamente una sintonía perfecta entre lo que dice el señor de la oea el señor almagro lo que dicen los opositores en bolivia y la corporación mediática empresarial claramente articulados en un sentido cuál es ese de afectar los gobiernos de orden popular ese poder que usted señala de la de la corporación mediática empresarial y también de los sectores empresariales pertenecientes a una histórica oligarquía en el país lo sigue teniendo sobre todo un empresariado vinculado a los sectores del oriente en nuestro país justamente usted concluye respecto a cómo tratar de conseguir la paz usted dice no se ha logrado conciliar a dos grandes grupos sociales y eso genera crisis política y este enfrentamiento entre dos grupos sociales es el que está desde el 6 de agosto de 1825 con el mismo esquema es decir acá ese es el problema de fondo tenemos los bolivianos jorge en esa línea es su pregunta dos temas que son históricamente irresueltos uno de ellos la polaridad social de sectores sociales uno uno dominante el otro articulado civilmente de forma distinta nunca coordina nunca articulado a su vez con el estado estos sectores dominantes han hecho del estado su espacio natural ahí las miradas son racializadas despectivas excluyentes de aquellos sectores que son que están compuestos por campesinos por indígenas por pueblos originarios y que han estado invisibilizados desde el 6 de agosto de 1825 cuando nuestro país nace a la vida republicana desde aquel entonces viven enfrentados y marginados estos sectores populares con algunos eventos e hitos importantes el año 52 con la con el voto universal y otros y el año 2009 con la conformación del estado plurinacional esto no se ha resuelto en complementariedad de articulación con la administración del estado el el tiempo de gobierno el señor evo morales pareció haber avanzado definitivamente es un valioso aporte es un histórico avance también pero vemos que los sectores dominantes reaccionan a la participación inclusiva en los sectores populares y generan hechos de ruptura como el 2019 en esa perspectiva jorge la pacificación solamente es posible con la mirada de complementariedad social inclusión social aceptación del otro de la diversidad y de la pluralidad de nuestra sociedad lo contrario está establecido señalado por una lógica de sustitución circular de élites políticas en el país donde cada corte o cada evento de detención mayor siempre genera sangre siempre genera mayor enfrentamiento el otro el otro factor irresuelto es el tema de la disputa regional en el país hay una confrontación entre el occidente y el oriente nuestro país a su vez transversalizado por cuestiones también raciales y en esa perspectiva si no avanzamos hacia una pacificación real inclusiva como le señalo y de complementariedades sociales jorge es bastante difícil que el país tenga una viabilidad en tranquilidad esto conflictúa siempre las relaciones políticas del país con su derivado con su derive derivando en consecuencia con pocas posibilidades económicas esto es lo que tenemos que resolver pero las voluntades desde los sectores de derecha son fuertemente rupturistas y de inconsistencias democráticas eso es lo que se percibe hoy de manera clara en su accionar de los sectores de derecha y los sectores conservadores radicales jorge señor rechter lo invito a hacer una pequeña pausa estamos hablando de la mujer o presidencial jorge rechter y enseguida regresamos y y y y y y y y